En panorama Después de cuatro semanas de silencio, Roberto Martínez decidió hablar Explicar por primera vez y con detalles Por qué terminó convirtiéndose en el centro de una denuncia Sobre interceptaciones telefónicas El partido de Chimpún Callao nunca tuvo rivales Entonces se mataban entre ellos Tú me has dicho que has estado afectado Obvio, o sea, nunca he estado en un marzo ni involucrado en un tema de estos jamás en mi vida